Un mes ya de la escalada de acciones violentas en diversos puntos de Venezuela y vamos a recordar, importante hacerlo, tener presente la teoría del golpe suave del filósofo y politólogo Gene Sharp. Es un manual que pretende ser aplicado en la nación bolivariana y cuya ejecución consiste en derrocar a gobiernos a través de métodos no convencionales. Aquí lo revisamos. La primera etapa está constituida por el ablandamiento. Que no es más que generar matrices de opinión centradas en deficiencias potenciales. También busca propagar descontento en la sociedad, promoviendo el desabastecimiento, criminalidad, fracturas internas, entre otros. La deslegitimación es la segunda fase y busca generar una fractura ético-política en el país. Impulsando campañas mediáticas donde acusan al gobierno de totalitarismo y pensamiento único. Mientras su opción busca defender la libertad de prensa y los derechos humanos. La tercera etapa es denominada calentamiento de calle. Desde este momento se busca fomentar conflictos y movilizaciones de calle, basándose en una plataforma de lucha que globalice las demandas políticas y sociales, con el fin de generar molestia en la población para provocar diversos tipos de protestas y no reconocer las instituciones públicas para radicalizar la confrontación. La cuarta etapa es una combinación de diversas formas de lucha. Se establecen acciones armadas para justificar medidas represivas y crear un clima de ingobernabilidad. Al mismo tiempo se promueve una campaña de rumores entre fuerzas militares para desmoralizar los organismos de seguridad. La quinta y última etapa es la fractura institucional. Sobre la base de acciones de calle, tomas de instituciones y pronunciamiento militar, se obliga a la renuncia del presidente. En caso de fracasar, se mantiene la presión de calle y se migra hacia la resistencia armada, con la finalidad de buscar una intervención militar internacional o el desarrollo de una guerra civil prolongada.